Colombia no sientase mal porque allí gastaron sus impuestos, no los invirtieron muy bien, los gastaron fue en aplausos gratis para un psicópata que se siente solo y que no tiene apoyo popular que se llama Gustavo Petro, no lo invirtieron en seguridad, educación, infraestructura, seguridad otra vez porque es lo más grave que está pasando en desarrollo económico, no en nada de eso, en nada que lo pueda beneficiar usted, solamente le financiaron el almuerzo a cientos de miles de la minga indígena, a varios funcionarios obligados y repartieron cerveza y efectivo por todas partes, pero como en este país no pasa nada, pues no se afane por eso, lo más grave sabe que es, es que no para ahí, es que van a usar sus impuestos, los míos, el poder del estado y pasarse la ley por la faja para poder quedarse con el poder territorial, quién sabe cuántos votos están comprando o qué torcidos están haciendo como hicieron en la campaña presidencial, lo que sí queda claro es que quedan tres días más acá en la ciudad de Bogotá en donde van a usar los programas del estado y los beneficios que puede llegar a darle el estado a la ciudadanía, los impuestos de los colombianos como si fueran de ellos para hacerle creer a la gente que por su bondad se los van a dar, eso es coercionar el voto y la procuradora ladra pero no muerde, el fiscal ladra pero no muerde y el CNE ladra pero no muerde, entonces Gustavo Petro que hasta que llegue a ser dictador, ahí nos vamos a parar en la raya, yo creo que debemos pararnos en la raya de una vez y por eso lo quiero invitar a que vote bien, a que le quite el poder político a esos corruptos del pacto y vote por partidos que hacen oposición, vote al consejo bien porque en Bogotá necesitamos sacar a la izquierda y en todo el país también, le recomiendo buscar los candidatos y en Bogotá, miren, vote por mí en Bogotá, miren, vote por mí en Bogotá, miren, vote por mí